Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña review y unboxing de este smartphone. Es un Huawei G Play Mini y lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la caja. Ya estáis viendo que la caja es bastante minimalista. Dentro de la caja nos vamos a encontrar el dispositivo y tras esta sola pita de cartón nos vamos a encontrar un libro de instrucciones, un sublibrito de garantía, unos auriculares, un cargador y un cable de USB a micro USB. Con respecto al terminal, debo decir que es un dispositivo de gama media con un precio aproximado de 169€, depende de la tienda en la que la compréis, pero que tiene muchas prestaciones de un dispositivo de gama alta. Vamos a empezar por explicar todas las características del dispositivo. Empecemos por las dimensiones, que son 71,9 x 143,3 x 8,8 mm. El peso es de tan solo 162 gramos y en su interior nos vamos a encontrar que tanto el procesador como el procesador gráfico han sido unidos en un solo microprocesador, que es el Huawei HiSilicon Kirin 620. Se compone de un procesador ARM Cortex A53 a 1200 MHz de 8 núcleos, de un procesador gráfico ARM Mali 450 MP4 a 500 MHz de 4 núcleos dedicados, 2 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna, 3 ranuras para poder conectar 2 tarjetas SIM y una microSD. Por tanto, es uno de esos dispositivos que no comparte la ranura microSD con SIM, es decir, tiene las 3 completas. En cuanto a la pantalla, es de 5 pulgadas, es del tipo IPS, de 720 x 1280 24 bits. La batería es de 2550 mAh de lithium. El sistema operativo es el Android 4.4.2 KitKat. Y con respecto a las cámaras, tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con autofocus y una frontal de 5 megapíxeles. Con respecto a la trasera, podremos hacer fotos de hasta 4.160 x 3.120 píxeles y podremos grabar vídeo a 1920 x 1080 a 30 fps. Con respecto a la delantera, se va a quedar en tan solo 1920 x 1080 de fotografía. Con respecto al formato de la SIM, va a utilizar microSIM. La Wi-Fi acepta BGN, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct y Wi-Fi display. El conector USB es del tipo microUSB 2.0. Soporta Bluetooth 4.0. Y en cuanto a navegación, vamos a tener GPS, AGPS y GLONASS. Y a dir que el dispositivo está fabricado sobre una carcasa plástica. La verdad es que, aunque sea de plástico, se ve todo de bastante buena calidad. Y bueno, Asaltador, vemos que te has leído los papeles y las especificaciones. Eso está muy bien. Pero, ¿qué opinas del terminal? Bueno, primero de todo, debo decir que el terminal me parece magnífico. La potencia de este terminal es increíble. Es comparable a modelos o equipos de gama alta. Y que con respecto a la pantalla y a las fotos que hace, pues la pantalla tiene un contraste increíble. Se ve muy, muy bien, pese a ser solo HD. La cámara hace unas fotos que son geniales. El autofocus funciona muy bien. Es muy rápido y muy ligero a la hora de hacer fotos. Y luego, con respecto al terminal en sí, os puedo decir que no es solo todo lo que parece. Como todos los terminales tienen cosas buenas y cosas malas. En este dispositivo hay varias cosas malas. Primero de todo, vamos a empezar por el tema de la batería, que no podemos desmontar los usuarios. Hay que hacerlo utilizando destornilladores y es algo que a lo mejor nos complica un poco la vida si queremos realizar un cambio de batería. Otro de los aspectos flojos de este terminal es que vamos a tener los botones de abajo, el triángulo, el círculo y el cuadrado fijos y sin iluminación. Cosa que en modelos superiores los encontramos con iluminación o que los podemos variar. También encontramos que en el lateral derecho tenemos todos los botones. El del power, el de subir y bajar volumen, algo que se está extendiendo a día de hoy y que parece bastante bueno. Y bueno, esos son los puntos malos que tiene este terminal. Ya digo que es un terminal de gama media que tiene mucho que ofrecer con respecto a los de gama alta. La verdad es que, ya digo, las pocas pruebas que le he podido hacer, el rendimiento es bárbaro. O sea, no hay punto de comparación. Y nada chicos, ahora sí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de pregunta acerca de este terminal, pues como estáis viendo ahí en el vídeo, también trae una ROM específica que es esa EMUI, que ha hecho Huawei específicamente para sus dispositivos y que hace que todo el dispositivo vaya muy fluido. Y bueno, como os he dicho, si tenéis cualquier tipo de pregunta, me podéis dejar en los comentarios. Podéis seguirme en Twitter, en Facebook o en cualquiera de mis canales de YouTube. Esto ha sido todo y muchísimas gracias por ver el vídeo.